El volcán Artuco Y vamos a volar a Pulmar y hay por... de vuelta en Argentina Grande vuelo Un poco menos de dos horas Vamos a ver si tenemos toma y despegues Chaos Malala el primero Aquí hay otro Aquí hay otro Y nada más Uno Ah no, aquí hay otro más, chiquito Entonces Uno Dos Tres Y el volcán Y cuatro Chaos Malala Bien Vamos a ir encendiendo el avión Y me comunico con los compañeros que ya están por aquí Combustible a tope Hoy estoy probando el Virtual Desktop Por supuesto Por supuesto Mezcla Perfecto Buenas tardes Buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Gracias. Gracias. Fuerte. Sí. Sí, aquí ya tenemos casi experiencia con los vientos que hay por aquí por esta fuente. A la 28. Vamos a ir saliendo entonces, así vamos haciendo el backtrack. Perfecto, sí. Oh, hay una pista paralela también, parece. Hay una vía de rodaje que es paralela a la pista. ¿Hay un taxiway por acá? Si te das cuenta, detrás de nosotros hay una pista. La estoy viendo yo desde fuera del exterior. Sí, pero es la pista 16-34. No, 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 es paralela a la pista esta. Es distinta a la que tenemos enfrente, no. Es una paralela detrás, nuestra misma espalda, a unos 5 metros de nosotros. Hay una pista que corre paralela hasta la cabecera de la 28. Bueno. Además está con asfalto, no, como si estuviera con cemento. ¿No lo observas? Desde adentro del avión, no. Bueno, pues detrás de ti hay una pista que es de cemento y llega hasta la cabecera de la... ¿Detrás mío ese? Sí, 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 detrás tuyo, detrás tuyo. Es un camino. 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 Es un camino, sí. Es una ruta que viene y desemboca en la ruta 6. No sé si estamos hablando de lo mismo. Bueno, es lo único que yo veo acá dibujado en el mapa. No sé si hay otra cosa. Pero voy a pegar una vueltita y vamos a mirar. Sí. Sí, es como si fuera un camino. Es un camino que viene desde muy lejos. Ah, vale, vale, vale. Sí, posiblemente, sí, es verdad. Es que yo lo he visto desde el drone. Es una carretera. Es una carretera, sí. Lo pongo muy lejos y es una carretera que viene desde lejos. Correcto. Sí, sí, es una carretera, claro. Es un camino, pero claro, no, es del aerodrome. Correcto. Sí, yo pensaba que era del aerodrome. El Bolsón Traffic Information al Andalus 607. Backtrack to Runway 28. Bueno, podemos utilizar el camino para ir hasta la tercera. Y si vienen autos, ¿qué haces? Claro. Esa parte. Si llega a venir un auto, ¿qué hace? Nada, nada. Igual es cortita la pista, hacemos aclarar rápido. Tenemos que... Pero hay que esperar a que salga cada uno, uno a uno. Hay que esperar a que salga... Vayamos saliendo. Juan se va por la pista. Me voy por la carretera. Si viene algún coche, ya me apartaré. Claro. Si no, que paren. Es que es la forma más. Si no, hay que esperar el backtrack. Hay que esperar a que cada uno de nosotros saliera. El Bolsón. Si ya me coloco en la línea de salida. Sí, pero es verdad. Habría que hacerlo... El Bolsón Traffic Information al Andalus 607. En runway 28 takeoff. Manuel viene levantando tierra por acá. Uh, como levanta tierra. Cerro de la carretera. Cora de la carretera. Corro de la carretera. Y from Earth, 125. El Bolsón Traffic al Andalus 607. Report on traffic al Andalus 501. Online app and takeoff. Tome white 28. Al Andalus 501. 8-1, hablando de 5-7-1 8-1, hablando de 5-7-1 9-1, hablando de 5-7-1 9-2, trackback, runway, 3-4 10-1, hablando de 5-7-1 10-1, hablando de 5-7-1 ¿Cómo se mueve esto? Sí, señor, se mueve No, teniendo el mismo problema que el otro día He puesto las gafas Pero creo que me voy a arrepentir Acá tenemos otro río que sube sobre la ladera de la montaña No, teniendo el mismo problema que el otro día Después de acá tenemos que subir más o menos 8500 Vamos a cruzar a Chile a ver un volcán que estaba dentro de los puntos maravillosos del mundo A ver qué tal está Artuco se llama Chausmalal 8 World Traffic Chausmalal 8 World Traffic Chausmalal 8 World Traffic Chausmalal 8 World Traffic Gracias. 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 Yanko, ¿vas a pasar tú delante? Es que estoy desorientado, no sé dónde estáis. Delante mía. Ah, bueno, pues voy a meterme. Venga, métete, métete, yo aflojo un poco y ya está. Chusmada de tráfico. Andalus 9-8-2. Final 9-8-0. Guarda, que a mí me pegó un bandazo en la llegada del viento. Ahí puedo andar Andalus 6-0-7. Ahí estamos a 43 pulos, literalmente. Así puedes conectar. Te dije que estáis, no. No, no. No, no. Ya estáis. No, no. No, no. No, no. Si puede conectar. No. No, no. De lejísimos todavía también, agravio a la pista. Avon Runway 3-0, a escucharle Julio Romero. Oye como ha calmado el viento aquí abajo, que guía. Te parece que se calmó, pero levanta un poquito y vas a ver cómo te tira para el costado. Hacia el lado de la terminal te va a tirar. Lo que pasa es que con el viento de frente tan fuerte va muy despacio, no te das cuenta. Te parece que se hagan un poco. Ya, ahí es un poco. Es un poco. Es un poco. Es un poco. Si se hagan un poco. Sí. Oh, qué río más bonito. Y el otro no alcanzo a ver porque no me da el zoom para que me lo muestren. Y el otro tiene 11.762. En la Cumbre Sur. Sí, Sierra Belluda. 11.700. Estoy sacando la cabeza fuera del avión para poder ver mejor. Se me congelan las nariz cuando saco la cabeza fuera del avión. No. 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 Gracias. Sí, está pasando bien por el valle. Sí, sí. Vamos a 1500. Gracias. Gracias. Hemos tenido suerte, no está nublado. No, pero congelado los parabrisos nomás. Aquí es diferente, realmente el volcán tiene redondeada la punta y del otro lado es una punta bien pronunciada. Tiene el cono volcánico y el otro lo ves. No me acuerdo, me parece que no hay, no, sí hay volcanes activos. Sí, tuvieron, tuvieron hace poco, hace dos o tres años atrás una dirección muy grande, pero no sé si más al sur todavía. Bueno, ahora tengo 157 nudos de velocidad de ground speed. No me acuerdo, me acuerdo 158 nudos. 173. 173, wow. 183, wow. 153 nudos. 183 nudos. 183 nudos. Gracias por ver el video 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 Y no tocarle alas Gracias por ver el video Desde luego Acá tengo las aerosillas de la pista Muy bonito Gracias por ver el video Y no 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 Y Y no Y no Y no Y no un lago muy lindo ahí en la entrada, es bueno para hacer un lago igual yo estoy a 4 millas sí, a la izquierda, yo voy a la izquierda bueno, no dejo pasar, porque ya sé que venís ahí con el demonio pero sí, lo voy a hacer el violeta arriba es de Manuel, que estaba delante de mí, no lo veo creo que voy a ir primero ahora, no sé por qué, pero no vas al lado mío, Manuel está sobre los dos ríos estos que van al lago, ¿no? sí, sí, estoy ahí encima, tengo la pista justo enfrente estoy viendo a vosotros también, amigos yo no te veo tus luces, pero me marca que estás al lado mío un poquito más atrás están ahí todos juntos ah, ahí está bien LOLCO TRAFFIC INFORMATION ALANDALO 5-0-1 al final, runway 20, touch and go AERBON ALANDALO 5-0 LOLCO TRAFFIC INFORMATION ALANDALO 5-0-1 al final, runway 20, touch and go, número 2, trafic in sight áll nhất állene Gracias por ver el video 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 Entren ustedes Yo es que lo he visto en mitad de la pista He visto que entraba y digo O hace un go a la uno O se lo come O nos vamos los dos al carajo Viva la libertad carajo Venga Ernesto con el viento Ya está leado Bien Muy difícil aterrizaje Muy difícil aterrizaje este Sí, sí, ha sido muy Porque el viento viene muy de costado Y mueve mucho la avioneta Yo puse por las dudas Yo puse por las dudas un punto de flap Para ir regulándole de a poquito Y venía con la velocidad Arriba, abajo, arriba, abajo Fullmary traffic, join pattern right Don't wait, runway 22 Full stop Escuchale, Julio Romero Bueno compañeros Complicada la llegada Pero hemos podido aterrizar Yanko no Ha tumbado Por el viento que había Así que Interesante Está complicadita la llegada Los vientos son muy traccioneros Y después Entonces te viene una racha Y te vuelca Hasta otra compañeros Tocas con el ala Después tienes que ir Y te vas inclinado Y te vas al carajo Sí, yo creo que lo ha pasado A Bayanco Que Primero da un bote Y después de tocar con el ala Y ya se ha quedado Totalmente de lado Es que veníamos bien torcidos Yo venía con los pedales Tratando de llevarlo Nos vemos en otra Espero que aterrice Juan Antonio Ahí viene ya Nos vemos en la próxima La otra compañeros Y aquí flaps Ni se nos ocurre Y con flaps Seguramente que La pista es larga O sea que puede Es larga, ¿no? Sí Parece que a la entrada Hay un arbolito dichoso Que te hace entrar un poco de lado A mí lo que menos me preocupaba Era el arbolito Del lado me hacía entrar el viento Sí, sí Entra jodido Aquí esto, sí Ya, ya lo tienes Guarda, no te vuelques ¡Gracias!